La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor Jaime David Fernández Mirabal, ex vicepresidente de la República, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y miembro de la Junta Monetaria. Buenos días, Jaime David, un placer tenerte en el programa. ¿Cuánto tiempo? Sí, buenos días a ustedes, buenos días a todos los televidentes, pero es agradable siempre estar, aunque el tiempo depende. Sí, bueno Jaime, y definitivamente hay un tema obligado con un miembro del PLD, de la prominencia que tú tienes y del Comité Político, el tema obligado es el tema de Odebrecht, que ha sido el tema de los últimos días, el impacto sobre el partido, que si se está manejando bien o no, que si habrá, caiga quien caiga hasta sus últimas consecuencias, en fin. Yo quisiera que tú nos hagas una síntesis de tu punto de vista en torno a ese grave caso que involucra varios gobiernos, pero que involucra a los gobiernos del PLD. Mira, el Esclesiastes habla de que todo tiene su tiempo, tiempo para plantar y tiempo para cosechar lo plantado. Parecería que este es el tiempo del caso de Odebrecht, pero eso está dentro de un esquema mayor. O sea, hay un interés de parte de políticas externas de destruir el sistema de partidos políticos, que funcionen como estructuras políticas. ¿Cómo así? Indiscutible. Primero, los partidos políticos estables tienden a tener políticas estables, con errores, con debilidades. Hay que recordarse que ahora los políticos, abogados y policías estamos muy desacreditados. Cualquier cosa que tú digas de un policía, la gente lo cree. O de un político o de un abogado. O sea, son tres profesiones que se han ido desacreditando, producto de fallas nuestras y producto también de que hay un interés de desacreditar a la clase política. Por ejemplo, cuando la gente habla del caso de Odebrecht, ustedes hablaban en el programa de la estabilidad de la economía, de la solidez del sistema bancario. O sea, nosotros como Partido de la Liberación Dominicana hemos sido una garantía de la estabilidad de la economía, del crecimiento económico, de avances en la República Dominicana. Indiscutiblemente, ahora estamos metidos en una situación en la que nosotros confiamos en que la justicia haga su parte. En que el Ministerio Público, que está entrevistando, formule un buen expediente para someter el caso de Odebrecht, que también tiene que ver con una política de los Estados Unidos. Odebrecht entraba en los países y normalmente los brasileños tienden a hacer eso. Entran comprando mucha gente. Pero es lo mismo que hacen los lobistas norteamericanos. Lo que pasa es que Estados Unidos cree que solo en ellos es lobby, en los otros es corrupción. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Eso lo hace Estados Unidos aquí hace muchísimos años. ¿Propaga por eso? Seguro que sí. Seguro tiene sus formas de pagar y de ofrecer. Recuérdense que en Estados Unidos es el único país donde no hay golpe de Estado, siempre se ha dicho. ¿Y sabe por qué? Porque no hay embajada americana. Es el único lugar donde no hay golpe de Estado. Estados Unidos le interesa debilitar el sistema de partidos en América Latina. O sea, hubo una política hacia eso y lograron. Solo que luego le salieron los Fujimori, los Color de Melo, los Yamil Mawad, una cantidad de personas que lo que tenían en su cabeza unos proyectos, pero no tenían una base social estructurada. Tenían una base social de apoyo, pero no estructurada. Y al no estar estructurada en una fuerza política organizada, cada vez que venía una crisis se desmoronaban. Yo creo que el caso de Brescia es un caso que nos debe llevar a reflexionar en la República Dominicana. Porque está en muchos países de América Latina, pero nosotros tenemos que hablar de la República Dominicana. Y creo que al interno del Partido de la Liberación Dominicana hay el criterio de que se debe investigar bien el caso de Brescia. Y si hubo funcionarios que se dejaron corromper, que por, digamos, se le muestre eso, pues lógicamente que pague la consecuencia. Porque la realidad es que en este país los ricos no van a la cárcel. Nosotros tenemos más de 12 años trabajando en el sistema carcelario de la provincia hermana Mirabal. Y la verdad es que yo nunca he visto un rico allá que caiga preso. Es más, una persona que mató a dos haitianos, que los picoteó y que hasta sus hermanos estaban contentos de que haya hecho eso para salir de él, porque cree que con dinero compra todo, resulta que ya está afuera. Entonces uno dice, bueno, en este país hay que revisar. Nosotros tenemos una lucha en la provincia hermana Mirabal de que en violencia de género no se concilie, por ejemplo. Porque tiende a conciliar y la conciliación en violencia de género es grave. Pero ¿cuántos aquí en la capital han sido sometidos por impuestos internos y por la dirección de aduana? Y todo el mundo sabe que todos los días hay evasores de miles de millones y evasores tanto en aduanas como en impuesto interno. Y todos terminan conciliados, conciliados porque tienen capitales económicos, no van a la cárcel. Ahora este que es un delito de corrupción política igual de condenable, el caso Odebrecht, debe investigarse porque, por ejemplo, yo me pregunto. O sancionar a los culpables quizás. Sancionar a los culpables e investigar más. Porque también muchas veces se han sometido expedientes tan frágiles que terminan cayéndose en el sistema judicial. Entonces hay que preparar un buen expediente. Pero yo creo que para eso hay que hacer una buena auditoría de las obras. Porque a mí, por ejemplo, en la provincia hermana Mirabal se hizo un acueducto que terminó costando 115% más. Lo cual pudiera tener sus justificaciones en que hubo que echar otros nuevos ramales, en que hubo que cambiar una línea de impulsión que se había puesto en gobiernos anteriores y luego no era la mejor. Todo eso sí, ahora de que el acueducto está con tantas fallas técnicas, que no funciona bien, un desastre, el manejo de las aguas residuales. Entonces usted dice, bueno, ¿y qué pasó? Es bueno que se investigue bien. Porque eso es lo correcto. Y eso es la esperanza que nosotros tenemos. Y eso es lo que ha pedido el presidente Danilo Medina. Ahora, como esta es una corrupción política, no empresarial, esta tiene unas connotaciones mucho más grandes que la que se da en aduana o en impuesto interno cuando son los ricos. Lo mismo que a veces patrocinan muchos eventos. Entonces yo creo que lo correcto es que se investigue bien el caso Odebrecht, pero que no siga habiendo conciliación tampoco en el tema del impuesto interno, en el tema aduanal o en el caso de violencia de género, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso es lo que genera la corrupción cada vez más. La gente cree que con dinero lo puede todo y que comprando lo puede todo. Y ciertamente, con esos escándalos que se dieron en la justicia, de que se vendían sentencias por el cual están siendo juzgadas y juzgados una serie de jueces que han cometido errores graves, pues todo el mundo sabe que se está dando la corrupción ahí. O como dijo una vez el presidente Balaguer, que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho. Parece que en los despachos de muchos dirigentes reformistas que los veo ahora, que están luchando contra la impunidad, la corrupción ahí, yo no sé si entró o se paró. Pero lógicamente, en este país debemos basarnos en una carta que San Pablo le envió a los colosenses, que decía no se mientan unos con otros. Vístanse del hombre nuevo con sus obras. O sea, es los hechos que deben juzgar a cada quien. Pero la justicia debe actuar. Y en el Partido de la Liberación Dominicana queremos que actúe la justicia. Que se haga. Si hay compañeros que se dejaron sobornar, que se dejaron corromper, pues entonces lo correcto es que paguen sus consecuencias. Porque hay gente que aunque lo suelten, a veces ya la sociedad los tiene señalizados. Pero bueno, la justicia debe actuar. Entonces en ese sentido, lo que nosotros debemos evitar en el Partido de la Liberación Dominicana es dedicarnos nosotros a mordernos la cola en un momento en que estamos siendo atacados por muchos frentes. Por un frente externo que quiere reducir a cero las fuerzas políticas estructuradas y organizadas, como la nuestra, que le han dado estabilidad a economía, que pueden mantener políticas independientes a nivel internacional, de los foros internacionales. Porque nosotros, los Estados Unidos, no nos perdona que tengamos una posición propia en el caso Venezuela. Y no nos lo puede perdonar que tengamos una posición propia en el caso de la Palestina. Entonces, de alguna manera, eso irrita la política exterior de los Estados Unidos. O que le compremos. ¿No te recuerdas el caso de comprar los Piyan, aquellos, a Chile? ¿Cómo se puso la encargada de negocio en aquella época? Linda, no se le llamaba Watson, algo así. Ni siquiera nos trataba bien. En esa época yo era vicepresidente de la República. Los Estados Unidos quieren que este mercado sea de ellos y no entienden que se les compre un material bélico o grandes autobuses a otros países que no sean ellos. Y eso es su derecho, lógicamente. Entonces, por eso estamos sometidos a presión externa. Pero también habíamos visto en la historia de este país un obispo de la Iglesia Católica lanzado a la calle con todo militantemente contra el gobierno. Todo eso es por producto de la ley de la interrupción de las tres causales de la interrupción del embarazo. O sea, porque se quiere convertir en delito para todo el pueblo lo que es pecado para una parte. Yo no me atrevería jamás a decirle a alguien interrumpa el embarazo. Pero mucho menos si me dice que lo quiere interrumpir, yo decirle que no y por eso la voy a condenar. Entonces, eso tiene un grupo. Otros grupos económicos también tienen interés de acosar a este gobierno para que sea flexible en el caso de la producción energética. Ahora, eso no nos justifica a ningunos que nosotros querramos que eso quede así, y le echamos agua al vino y ya. No, no. Hay que investigar el caso de Odebrecht y otros casos que se den en la administración pública. En la administración pública nosotros acabamos de ver en Tenares, un pueblo pequeñito, como un solar que era del ayuntamiento, sin cumplir el proceso aparece un título, aparece arrendado a una familia, y luego esa misma familia aparece con un título de propiedad. Y no se cumplió nunca los procedimientos de notificación ni de compra, porque hay una corrupción desde abajo hasta arriba en términos de apropiación de los bienes públicos. Pues eso la justicia debe actuar. Y ahora el Consejo de Regidores actúa y dijo, no, investiguemos, y eso es lo correcto. Y en la mayoría de los pueblos pasa lo mismo. Entonces yo creo, Ramón, que de alguna manera el partido de la inversión dominicana en este momento lo que tiene que hacer es mantenerse unido bajo una bandera, la de la unidad y la diversidad, porque ciertamente, como decía mi abuela, estamos luchando por la igualdad, pero hasta ahora todos no somos iguales. Hay muchas diferencias de visiones dentro del partido de la liberación dominicana, pero no hay diferencia en cuanto a cuánto ha favorecido el partido de la liberación dominicana el crecimiento y la estabilidad en la República Dominicana. No sin reconocer que hay muchas debilidades que debemos ir corrigiendo. Yo creo que el presidente Danilo Medina levantó la mejor bandera. Continuar lo que esté bien, en corregir lo que está mal y hacer cosas que nunca se han hecho. Pero de alguna manera seguimos teniendo debilidades que hay que corregir. Con tu permiso Jaime David y los amables televidentes nos vamos a una breve pausa comercial. Volvemos porque todavía tenemos muchos temas de interés con el doctor Jaime David Fernández Mirabal. Continuamos en Telematutino 11 conversando esta mañana con el doctor Jaime David Fernández Mirabal, ex vicepresidente de la República, actual miembro del Comité Político y de la Junta Monetaria. Doctor, un tema que preocupa mucho a la sociedad, el tema de la inseguridad ciudadana. Usted hablaba en el segmento anterior de los aportes para mantener la estabilidad económica que ha hecho el partido de la liberación dominicana y otros avances. Pero no menos cierto que el tema de la inseguridad ciudadana ha aumentado considerablemente en el país en los últimos años, donde coincidencialmente el PLD ha sido gobierno. Bueno, también está el tema de la frontera, donde hay reportes donde se está perdiendo nuestra frontera ante la mirada indiferente de las autoridades, hasta el idioma, bueno, la alta ocupación de ilegales haitianos. Tenemos el tema eléctrico, que no se acaba de tener un pacto. Tenemos pendiente el pacto fiscal y muchos otros problemas que acusa la sociedad dominicana. Pero comience por donde usted quiera, quizá con la seguridad. Por eso es un comentario muy bonito. Lo primero es el tema de inseguridad. La inseguridad ciudadana es multicausal. Son muchas las causas que producen la inseguridad ciudadana. Por tanto, su abordaje tiene que ser multidimensional. La primera causa es que la gente quiere tener como sea. Y eso es promovida por el consumismo, en donde los medios de comunicación son los principales, que dicen compren, 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 pero no hay anuncios que digan prepárese, estudie, busque un buen trabajo. No, ahorre y compre. No. Hay otras cosas que hasta las instituciones llamadas a estimular el ahorro, están estimulando el consumismo. El sistema cooperativo, que está llamado a estimular el ahorro, se dedica a estimular el consumo, compre electrodomésticos, viaje, haga de todo. O sea, pero ¿qué es esto? Es por una parte. Por otra parte, hay un tema de la base de la sociedad y del liderazgo político. O sea, el tema de la inseguridad es que hay que tener. Y entonces la gente quiere tener como sea. Y el que no tiene un iPad, el que no tiene una ultra tecnología, no está bien. Por eso los hijos de los ricos tienen que comprarlo, o se lo paga el papá, o el que trabaja lo compra. Pero los hijos de las familias pobres que escuchan todo eso que hay que tener para estar bien comunicados y entrar en las redes y todo, pues salen a buscarlo como sea. Yo creo que el tema es, nosotros en la provincia, hermanas Mirabal, hemos constituido una mesa de seguridad, ciudadanía y género. O sea, cómo mejorar la seguridad, cómo fortalecer el concepto de que aquí en este país la gente reclama derechos, ejerce derechos, pero no quieren cumplir deberes. Entonces todo el mundo reclama el derecho del otro, pero nadie cumple el deber que debe cumplir. Entonces, cómo promover una nueva ciudadanía y cómo mantener una lucha permanente por la equidad. Porque si hay muchos problemas también de violencia, ya no solo de delincuencia, sino de violencia, la violencia de género, que es la segunda causa de muerte en el caso especialmente de mujeres entre 15 y 35 años. Entonces eso es grave, la violencia vial, el problema vial, o sea, la calle. Y uno no puede tener, digamos ahora, una seguridad de caminar sin ese problema. Pero aquí requiere una, primero, una política de cumplimiento de las leyes, porque el problema es que aquí todo se hace con operativos, y eso yo no estoy de acuerdo. En cambio, me preocupa mucho que a veces los militares salen en operativo con los policías y se me le está pegando el vicio de la policía. O sea, de pedir y que tenemos un calor, y ay, que refresquito, eso es peligroso. O sea, allá nosotros tenemos un trabajo en el sistema carcelario de seguridad, de trabajo con los internos e internas de la cárcel, y eso nos permite entrar en cualquiera de las comunidades más vulnerables del municipio de Salcedo, Tenares o Villa Tapia, a trabajar con la comunidad sin correr peligro. ¿Por qué? Porque tenemos una relación hecha con la comunidad. Entonces hay que involucrar a la comunidad, hay que involucrar a los sectores. Pregúntenle al sector empresarial cuánto le cuesta la violencia a ellos. El BIT hizo un estudio hace ya unos 10, 15 años en Venezuela, donde el costo de la violencia, cuánto le costaba la violencia, la violencia principalmente intrafamiliar, en los días de asentismo laboral de mujeres y hombres por temas de violencia. Eso es verdad, pero el sector empresarial debe también poner de su parte. Lógico, es la política del gobierno la que tiene que marcar el paso, porque somos los líderes políticos los que tendríamos que marcar el rumbo. Y se requiere cada vez más inversión en ese tema. Por ejemplo, nosotros tenemos los jóvenes de las comunidades más vulnerables yendo a capacitarse a Santiago todos los sábados, en curso de redes eléctricas, en curso de conductores de vehículos, de mecánica, cosas que puedan encontrar un trabajo, hombres y mujeres. Ahora nosotros los llevamos en autobús, con comida y todo, para sacarlo un poco del ambiente en el que ellos están, aunque sea un día a la semana, y entrar en un ambiente laboral, académico, para irles creando, digamos, una nueva imagen, una visión. Entonces, eso son acciones pequeñitas, pero son como una acupuntura. Pero si eso se multiplica en todo el país. Exacto, eso hace un reflejo, un reflejo en la sociedad. Pero así debería hacerse en todas partes. Porque aquí hablamos de la cantidad de ninis que ni estudian ni trabajan. Pero bueno, cuánto es que hay por comunidad. No se ha hecho ese levantamiento de acuerdo a las comunidades para uno saber con qué población. Y hablamos de los ninis porque son los más vulnerables. Porque decía mi abuela que quietud, veneno de la juventud, no están haciendo nada, pues cualquier cosa los tienta. Entonces, de alguna manera, esos jóvenes necesitan nuevas oportunidades. Yo trabajaba, y se lo comentaba a funcionarios responsables, en un programa cuando hice mi doctorado, de jóvenes a riesgo. Eran jóvenes que estaban en conductas marginales, que no quiere decir en delincuencia, quiere decir al margen, no estudian, no trabajan, están en la esquina ahí, como dicen en el lenguaje puertorriqueño, jangueando, o sea, haciendo nada. ¿Verdad? Esos jóvenes, ¿cómo le pagábamos para capacitarse? Por ejemplo, los jóvenes que hicieron el curso de redes en la provincia de Hermanas Mirabal, nosotros le pagábamos 3 mil pesos al mes para que se capacitaran. ¿Qué? En cuatro meses. Ahora Ede Norte, es un programa con la CDE, ahora Ede Norte los está asumiendo, le hizo prueba y los está asumiendo con pasantías pagadas. Todo eso genera un entusiasmo. En Italia nosotros hacíamos, se lo capacitábamos pagándole algo, luego lo llevábamos a trabajar en un lugar donde el empleador se comprometía a un por ciento, creo que era un 25 por ciento, quedarse con ellos. Pero de alguna manera le abría nuevas oportunidades y experiencia en su currículo a nosotros. Creo que esas acciones son las que tienen que enfrentar, porque la parte represiva, con la pococultura de la continuidad que tenemos, no creo que sea suficiente. El otro tema que digamos, usted me planteaba una segunda preocupación, del tema de la frontera, es la misma preocupación que tiene Trump ahora, de que le van a cambiar el idioma en los estados de Nueva México, Arizona, y todo, o sea, es un tema mundial, el tema fronterizo, porque nosotros no aplicamos una política migratoria. O sea, nosotros creímos de años desde las dictaduras, no aplicamos política migratoria, porque después que el dictador mató a todos los haitianos aquí en el 37, quería un poco parecer mejor, y permitió que se fuera entrando con carné aquí, la gente tenía el derecho a declararlo, la política de los regímenes del presidente Balaguer, y nosotros todos no queremos ese conflicto internacional, pero de alguna manera lo que hay que regularizar, lo que hizo nuestro gobierno. Pero como que a eso no se le ha dado mucha continuidad, y sigue un problema, o sea, difícil, y eso hay que darle continuidad, porque fue muy buena la medida de establecer regularización aquí. Pero cuando el decreto es el 168, se destapó queriendo, digamos, una irresponsabilidad de nosotros como clase política y como sociedad de muchos años, y que corregirlo con un decreto, eso fue peor, eso fue la peor medida que se haya podido tomar, influenciado por pequeños sectores aquí, que de alguna manera no representan el sentir de las mayorías. Pero bueno, ya está. Ahora hay que buscarle la vuelta. Creo que el tema haitiano requiere también mucha atención, porque nosotros tenemos que saber que si no hay estabilidad en Haití, siempre será un riesgo la estabilidad de la República Dominicana. Por tanto, estamos muy contentos de que en Haití se haya dado un proceso electoral, de que empiecen las cosas a estabilizarse. Entonces, hay que mantener esa comisión bilateral permanentemente, permanentemente, reuniéndose a veces para quedar en la conclusión de que nos pusimos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Pero bueno, mantenerse reunidos, porque eso es importante, y aplicar una política migratoria clara. Creo que ese esfuerzo que está haciendo ahora el grupo sobre Quisqueya, el trabajo del grupo Vichini, un grupo de sectores para generar empleo en la frontera, eso da estabilidad, porque da estabilidad también a la población nuestra, que vive en la frontera. En Quisqueya Verde nosotros hicimos un plan de que mientras había una brigada de este lado trabajando, una brigada del lado de ellos también trabajando pagada por nuestro gobierno. ¿Para qué? Para quitarle presión al bosque de este lado. Y eso de alguna manera genera y da sus frutos. Y tenemos hoy resultado producto de esa política. Qué pena, doctor Fernández de Mera, no tener más tiempo. Yo creo que usted va a tener que no alejarse tanto tiempo del programa, porque se nos quedaron algunos temas. tratamos temas de mucho interés para el país. Muchísimas gracias por comenzar la semana con nosotros. Gracias a ustedes y gracias a todos los televidentes por compartir. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11. ¡Gracias!